¿Qué proyecto tienes pensado ejecutar en caso de llegar a la alcaldía? Bueno, el proyecto principal es que se tenga la oportunidad plena de que antes que está prometiendo cosas que aún no saben si le alcanzará el presupuesto, esto es, prometer mejor que la gente tenga esa plena confianza en que la autoridad, vamos a mencionarle de manera muy específica el presupuesto con el que contamos, porque es un presupuesto que se asigna para todo el municipio, tanto la zona urbana como la zona rural, debe de saber cuánto le corresponde para poder aplicarlo de manera directa, que la gente por medio de una asamblea o tanto las juntas o reuniones en los barrios, se puedan ver las prioridades que está para aplicar el dinero por medio de obra pública, también la generación de empleos directos y también las generaciones de los mejores aspectos para beneficio de la sociedad en sus diversos niveles. Yo creo que es muy importante que tengamos esa plena confianza en que tendremos la forma de aplicarlo de manera conjunta, eso yo creo que es lo mejor, antes que poner alguna ocurrencia o algún deseo de alguien en específico, yo creo que lo importante es hacer el escuchar la voz del pueblo, el pueblo sabio, el pueblo sabe lo que necesita y lo que requiere, y eso lo haremos con total responsabilidad.